Hola, bienvenidos a una jornada más a Estrategias de Inversión. En esta ocasión estamos en un nuevo consultorio de fondos y lo hacemos de la mano de los socios y asesores de Consulade A, Fiñaki y Palicio y Miguel Ángel Cicuéndez. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado en este consultorio dice, tengo el fondo Capital New Perspective que es más volátil que el Fante Smith Equity, pero este invierte en sectores más defensivos que el New Perspective. Y la duda que se me plantea es si se atisba una recesión, como parece ser, si es ahora el momento adecuado para traspasar el New Perspective al Fante Smith, que siendo igualmente un fondo pro y su cartera más defensiva, supongo que aguantará mejor una recesión. Y bueno, pues preguntan cuál es la opinión que tenéis sobre esto. Vale, pues vamos a ver. Lo primero son dos grandísimos fondos, ¿vale? Son dos fondos que nosotros, pues bueno, llevamos teniendo en carteras, ¿no? Desde hace tiempo. Quizás la mejor manera un poco de contestar esta pregunta es viendo un pequeño comparativo entre los dos fondos, ¿vale? Que voy a poner un poquito más en grande para que se vea bien. Lo que se puede ver es que al final son dos fondos con un comportamiento muy similar, ¿vale? Al final son dos fondos de renta variable global, Sesgo Growth, ¿vale? Sí que es cierto y ahí, pues la pregunta da en el clavo, ¿vale? Efectivamente, si vemos la composición sectorial, podemos ver que el fondo Fante Smith es un fondo más defensivo, ¿vale? Tiene en torno a un 60% de la cartera, un poquito más en sectores defensivos, ¿vale? Como consumo defensivo, como salud. Y sí que es cierto que es un fondo que, hombre, vamos a ver. Si hubiese un escenario de recesión, pues sí que podría tener un comportamiento menos volátil, ¿vale? El New Perspective es un fondo más equilibrado en cuanto a su composición sectorial, ¿vale? Es un fondo que tenemos, pues algo más de presencia, por ejemplo, de tecnología, menos consumo defensivo, ¿vale? Y sí que tiene algo más de sesgo a sectorial financiero. Bueno, ambos fondos, pues como comentaba al principio, ¿vale? Tienen un comportamiento muy, muy similar, ¿vale? Pero sí que es cierto que a largo plazo el Fante Smith es un fondo menos volátil, ¿vale? De hecho, si vemos, por ejemplo, parámetros de volatilidad, a cinco años el Fante Smith se mueve en los entornos del 14%, ¿vale? Mientras que el Capital Group se mueve en los entornos del 17%. Entonces, lo comentado, ante un escenario en el que podamos tener temores a una recesión, el Fante Smith es un fondo que nos va a dar menos volatilidad, ¿vale? Por lo tanto, puede ser un fondo más apropiado. Ahora bien, como realmente no sabemos el escenario que se plantea por delante, ¿vale? Porque yo creo que hasta que no pasen tres, cuatro, cinco meses, pues no vamos a tener, digamos, que un poco más desgranado el escenario que vamos a tener a medio y largo plazo. No pasa nada por tener ambos fondos en cartera, ¿vale? Son dos fondos que se pueden combinar sabiendo que uno es un poquito más defensivo y el otro, el New Perspectives, es un fondo que si no hay recesión tiene capacidades de generar un poquito más de rentabilidad, ¿vale? Son compatibles, por lo tanto, se podría tener perfectamente ambos en cartera y en el momento en el que tengamos más claro si vamos hacia una recesión o no, pues esgarnos más hacia uno o hacia otro. La siguiente pregunta dice, ¿qué les parece el fondo Polar Capital Technology Trust? ¿Qué riesgo tiene y dónde invierte? Vale, es uno de los buques insignia de la gestora Polar, ¿vale? Es un fondo muy interesante, ¿vale? Al final, quien quiera estar sesgado a tecnología, pues al final es un fondo que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Es una de las principales gestoras internacionales, ¿vale? Es un fondo que precisamente por ese sesgo a tecnología y ese, lógicamente, ese sesgo growth el año pasado sufrió con fuerza, ¿vale? De hecho, se dejó pues un poquito más de un 35% de rentabilidad el año pasado, ¿vale? Al final estamos hablando de un fondo que tenemos sesgo mayoritario a Estados Unidos, ¿vale? En torno, casi un 77% de la cartera, de la cual, pues casi otro 70 y pico por ciento, casi un 80% está en tecnología. Es un fondo bastante concentrado, ¿vale? Es decir, las principales posiciones al final es el ABC del sectorial tecnológico o del Nasdaq, ¿vale? O sea, aquí tenemos las Microsoft, las Apple de turno, las Nvidia, ¿vale? Por lo tanto, es un fondo que nos va a dar ese posicionamiento con bastante correlación con el Nasdaq, ¿vale? Entonces, al final, aquí un poco lo que tenemos que ver es, es un fondo pensado para un inversor con un perfil de riesgo que tolere la volatilidad, ¿vale? Con un horizonte temporal largo, ¿vale? Nosotros este tipo de fondos los recomendamos para inversiones que se planteen a cinco años vista, ¿vale? Porque al final, oye, nos tocan años como el 19 y el 20 o el 21 y maravilloso, pero nos toca un año como el 22 y si la inversión es a corto plazo, pues podemos tener muchos problemas para recuperar, ¿vale? Entonces, es un fondo para ver a largo plazo y lógicamente también hay que pensar un poco con qué idea lo estamos metiendo en cartera, ¿vale? Es decir, si lo estamos metiendo con vistas a decir, bueno, yo soy un inversor patrimonialista a largo plazo, ¿vale? Adelante. Si la inversión es un poquito más especulativa, yo creo que tendríamos que tener en cuenta los niveles en los que estamos, ¿vale? Estas zonas donde parece que estamos encontrando ciertas resistencias y quizás, pues bueno, tener un poquito de paciencia, esperar que haya alguna corrección adicional e ir tomando posiciones quizás de manera un poco más progresiva. La siguiente pregunta dice, ¿qué explicación tiene que el fondo, y es un, bueno, es un ISIN, creo que es un monetario de CaixaBank, si no recuerdo mal, es un ISIN que nombra, dice, presente unos gastos de gestión del 0,95 y sin embargo sus gastos corrientes sean solo del 0,26%. ¿Es interesante invertir en este tipo de fondos monetarios? Sí, buenos días. Lo primero que quería decir es que hoy José Manuel García Rolán, pues no nos ha podido acompañar, está Iñaki Palicio, y bueno, simplemente que el próximo consultorio, pues este, contaremos con él y estará con nosotros. Bien, yendo ya a lo que es la pregunta, normalmente los gastos corrientes son los gastos totales que paga el fondo, y que incluye gestión, depósito, éxito en su caso. Aquí, yo entro en la ficha de Morningstar y habla del 0,95 en concreto como gasto máximo, lo cual no significa que ese sea el gasto que pueda tener, porque la verdad es que para un fondo monetario, pues sería un gasto, digamos, relevante. Sin embargo, el gasto corriente, pues parece que actualmente en concreto es el 0,26. Con lo cual, pues bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, desde luego, en los fondos monetarios, porque aunque la rentabilidad es interesante, sino uno lo que pretende es que con la gestión de estos fondos monetarios, pues se consigan rentabilidades mayores a las que nos están dando ahora mismo las letras del tesoro. Con lo cual, pues hay que batirlo, y para eso hay que hacerlo con comisiones, digamos, no muy relevantes de ninguna manera. Con relación a si es adecuado invertir en este fondo, es un fondo monetario, como decíamos, que invierte en renta fija diversificada de muy corto plazo, principalmente europea. En la situación actual de subida de tipos en Europa, lógicamente, la idea es adecuada para un perfil de riesgo muy conservador, o conservador, y para ir recogiendo una mayor rentabilidad a medida que los tipos de interés, o mejor dicho, las perspectivas de subida de tipos, se vayan materializando. Lo que pasa es que, bueno, sinceramente, queremos que en Estados Unidos, pues como mucho, quede una subida de tipos de interés, y en Europa, como mucho, podrían quedar dos. Y ahí tendríamos el pivot, y desde ese punto, pues uno tendría dudas de si es lo mejor, hombre, hay que adaptarse al perfil, el estar en un fondo monetario. Quizás, dependiendo de la volatilidad que se aguante, dependiendo de, en concreto, de si puede meter un poquito más de riesgo, pues hay otros fondos que nosotros creemos que son más interesantes. No obstante, si quiere seguir en concreto en fondos monetarios, pues bueno, yo creo que le debería echar una ojeada al DWVS Floating Rates, a Mundi Cash, y, por ejemplo, este último tiene comisiones, desde luego, bastante baratas. La siguiente pregunta dice, estoy posicionado en el fondo BBVA USA Desarrollo ISR, ¿qué opinión le merece el fondo y qué evolución futura piensa que puede tener? Sí, a ver, creo que lo tengo, creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver, este tipo de fondos, ¿vale?, con criterios SG, ¿vale?, al final, son fondos que han llegado para quedarse, ¿vale?, nosotros creemos que son fondos que tienen que tener presencia en las carteras, ¿vale?, sobre todo porque al final, tanto a nivel privado, ¿vale?, como a nivel público, pues se está haciendo un esfuerzo importante porque, pues la sostenibilidad tenga mayor presencia y mayor relevancia, ¿no?, en el ámbito económico general. Entonces, la temática creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale?, y además creo que son fondos que en el momento en el que, digamos, que veamos un poquito más de, pues bueno, de tranquilidad o relajación en los mercados, pues volverán a hacerlo bien, ¿vale?, y volverán a tener el comportamiento, pues, que vimos un poco en los últimos, en los últimos dos, tres años antes del 2022. Concretamente, este fondo de BBVA, pues al final es un fondo que nos da esa exposición a, pues bueno, a esa temática de sostenibilidad. Sí que es cierto que es un fondo demasiado sesgado, bueno, como su nombre indica, ¿vale?, es un fondo totalmente sesgado a Estados Unidos. Entonces, nosotros preferimos este posicionamiento, ¿vale?, o tocar la temática, pues, de sostenibilidad de una manera más global, ¿vale?, creemos que el posicionamiento global, porque al final no debemos de olvidarnos, ¿no?, de zonas como, por supuesto, Europa o Asia, que también, pues bueno, hay grandes empresas, ¿vale?, y se está haciendo también una labor interesante. Entonces, pues bueno, es un fondo que dentro de que no lo ha hecho mal, ¿vale?, no ha tenido un mal comportamiento visto de manera aislada, sí que es cierto que es un fondo, pues bueno, que siempre ha ido un poquito por debajo de la media de la categoría y por debajo de los índices de referencia. Hay alternativas mejores, ¿vale?, o sea, matizo, no es un mal fondo, ¿vale?, es decir, para el que quiera contratar este fondo, esté en BBVA y solo tenga, oye, tengo esta opción, no es un mal fondo, pero hay fondos dentro de la misma categoría muchísimo mejores, ¿vale?, que le baten año a año, pues, por ejemplo, el fondo de Nordea de Cambio Climático sube más cuando este fondo sube y, bueno, cae un pelín más, en el 2022 cae un poco más, pero bueno, este año ya lo está recuperando, ¿vale?, entonces, hay alternativas mejores si vamos a fondos un poquito más globales, ¿vale?, pero bueno, dicho esto, no es un mal fondo. La siguiente pregunta dice, para hacer una cartera de fondos a dos, tres años, para unos ahorros de mi empresa, dice que no puede hacer traspasos y no salir en el caso de altas pérdidas, tiene previsto entrar en estos fondos, comenta, el PICTED Premium Brands, el DWS Concept Calde Morgan, el PINCO GIS Eurocredit y el Magallanes Europea Nervitis. Bien, los fondos planteados nos gustan, tienen todo el sentido para ponerlos en una cartera, pero con matices, ya que en su caso está planteando una inversión para dos o tres años y la situación actual tendría cierto cuidado con los fondos de renta variable, es decir, tanto el fondo de Magallanes que invierte en pequeñas compañías con un sesgo valor y el fondo PICTED Premium Brands que invierte principalmente en empresas del sector de lujo a nivel global son excelentes ideas, pero no olvidemos que tiene una volatilidad, que bueno, pensando a tres años, estamos hablando de una volatilidad relevante entre un 20 y un 25% al año. Entonces, para periodos cortos como el que plantea, yo sería un poco más cauto con este tipo de fondos, a no ser que su perfil sea agresivo. Además, en este momento, y como ya hemos comentado, hay muchos fondos de renta fija de calidad con duraciones de dos a cuatro años con tires rentabilidades entre el 4 y el 6, con muy poca volatilidad, que nos dan una rentabilidad atractiva sin asumir mucho riesgo. Bueno, ecuación rentabilidad riesgo, cosa que hay que tener muy en cuenta y sin necesidad de incluir renta variable en una cartera para plazos cortos, porque él está hablando de que la inversión es para una empresa y entonces ahí cuando se realizan las minusvalías, pues digamos que se realizan, que no se pueden hacer traspasos. Resumiendo, nos parece atractivo mantener el fondo de renta fija de PINCO, el de DWVS Kandemorgen, mixto flexible con una volatilidad controlada y que busca retornos en cualquier escenario. Y de otros, es preferido completar la cartera con fondos de renta fija diversificada de calidad con duraciones cortas o intermedias. Y su perfil se lo permite incluir algún fondo más de renta variable global más defensivo. La siguiente pregunta dice, mi entidad financiera en el último mes me propone un cambio del fondo GAM Luxury Brands al PICTED Premium Brands. Motivado por la incertidumbre de la primera gestora por estar a la venta, ¿qué le parece el cambio? ¿Lo ve justificado? ¿Tengo también el fondo Nordea Climate and Environment y en mi cartera la acción de Iberdrola? ¿Qué le parece suscribir adicionalmente el fondo de BlackRock Sustainable Energy? ¿Se solapa en exceso con el que tengo de Nordea? ¿Sería mejor suscribir otro como el Robeco en Marte Energy u otro que consideran que diversifica mejor? Bien, si una gestora está en algún proceso de venta, reestructuración o que hay cambios en el equipo de gestión, lo sensato y prudente es buscar alternativas hasta que el proceso concluya, ya que la calidad de la gestión puede, no decimos que vaya a ser seguro, verse posiblemente afectada. En este caso en concreto, llevamos algún tiempo escuchando rumores con respecto a GAN, pero de momento que nosotros sepamos no hay nada concreto. De todos modos, lo más aconsejable es ir a otro fondo similar. En este caso, los dos fondos muy similares invierten en empresas cotizadas a nivel global relacionadas con el consumo de lujo, algo que para el momento de mercado nos parece una buena idea que suele descorrelacionar las carteras en general. E incluso el fondo de Pictet, analizando el histórico, tiene mejor comportamiento que el de GAN. Por tanto, consideramos que el cambio puede ser acertado, como usted dice. Con relación al fondo de Nordea, es un gran fondo que nosotros tenemos en la mayoría de nuestras carteras que incluyen su estrategia de energías renovables, mejor aprovechamiento de los recursos naturales, economía circular, gestión de residuos, control de la alimentación, contaminación, etc. Y en general, cuidado de lo que es el medio ambiente. Por tanto, el fondo y la temática nos parecen muy adecuados para mantener una cartera a medio y largo plazo, dado el potencial que tiene y el apoyo público y de lo que es el sector privado. Con relación a incluir otros fondos, como el Robeco Smart Energy o el BGF Sostenible de Energía, son los dos muy buenas ideas para incrementar peso dentro del sector de renovables. Por tanto, si le gusta la temática, puede incluir cualquiera de los dos fondos como complemento. Si tengo que solucionar uno de los dos, pues preferimos el de Robeco Smart Energy, ya que es un fondo más específico que apuesta por empresas de menor tamaño con mayor potencial, aunque puede ser efectivamente más barato. La siguiente pregunta dice, quisiera conocer su opinión sobre el fondo SIS Euro Corporate Bond, que el año pasado tuvo unas pérdidas importantes y si es uno de sus preferidos para obtener una tira interesante a partir de ahora o si viene algún otro mejor para invertir en renta fija. Vale, pues lo mejor es que, pues bueno, vamos a ver la ficha del fondo para ver un poco, pues bueno, pues lo que invierte, ¿no? Y también ver, pues motivos de la caída. Efectivamente, pues hombre, es un fondo que el año pasado, pues ha tenido una caída considerable, ¿vale? Al final, cuando vamos a ver la cartera de estos fondos, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo es, oye, este fondo, ¿en qué tipo de renta fija, pues invierte, ¿no? ¿A qué plazo? Y sobre todo si estamos invirtiendo en un fondo de renta fija de calidad. Aquí lo que estamos viendo es que, bueno, estamos ante un fondo, pues que prácticamente, pues el 65% de la cartera está en renta fija corporativa, ¿vale? De empresas. También tiene, pues bueno, alguna posición en derivados y en torno a un 15% en deuda pública. La duración del fondo, ¿vale? La duración promedio está, pues casi en cinco años, ¿vale? Con un rating promedio de triple B positivo. Es decir, estamos ante un fondo investment grade, ¿vale? Estamos ante un fondo que invierte en bonos de calidad. La caída del año pasado es que se justifica sola viendo el movimiento que ha tenido la renta fija, ¿vale? Estamos ante posiblemente el peor año para la renta fija de la historia, ¿vale? Un año donde, lógicamente, con la velocidad que ha habido en las subidas de tipos de interés, pues los fondos con más duración, pues se han visto mucho más afectados. ¿Qué ocurre? Que si en el escenario que tenemos por delante estamos cerca de ese techo en los tipos de interés, ¿vale? Pues lógicamente, todo lo que sea estabilización de tipos de interés y, por supuesto, bajadas, pues va a hacer el efecto contrario. Es decir, va a ser como gasolina para este tipo de fondos, ¿vale? Aquí estamos hablando, volviendo a la ficha, de un fondo, pues que nos presenta una TIR promedio en cartera del 5,40, ¿vale? Es decir, 5,40% de TIR con una duración de 4,80, pues es simplemente matemáticas, ¿vale? Es decir, este fondo a cinco años, pues va a dar una rentabilidad de aproximadamente el 25%. No lo va a hacer de manera lineal, ¿vale? Es decir, no podemos esperar un 5% todos los años. Habrá a lo mejor unos meses donde este fondo tenga un comportamiento excelente, pero puede tener, pues eso, un año donde de un 2 y otro año donde de un 10, ¿vale? O sea, pero sí que sabemos que llevando estos bonos simplemente a vencimiento, ¿vale? Este fondo tiene una gran capacidad de recuperación, ¿vale? Ahora bien, el escenario que se prevé, ¿vale? En la evolución de los tipos de interés es diferente en Estados Unidos que en Europa, ¿vale? En Estados Unidos creemos que estamos más cerca del techo en los tipos de interés, ¿vale? Que en Europa. Por lo tanto, este fondo todavía puede tardar un poquito más, ¿vale? O creemos que puede ser una opción que pueda tardar un poquito más en dar el rendimiento que esperamos, ¿vale? Dicho esto, en una cartera diversificada, ¿vale? En una cartera grande, ¿vale? Donde haya un buen complemento de fondos de renta fija, sí que pensamos que este fondo tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Ahora bien, podríamos complementarlo con alguna idea más a corto plazo, ¿vale? Hay fondos, pues, que lo están haciendo muy bien, ¿vale? Más, por ejemplo, el Fidelity, el Eurosorten, ¿vale? Es un fondo con una duración menor, ¿vale? Inferior, creo, en torno a dos años, dos años y medio, y que va a tener, pues, menos perspectivas de rentabilidad, pero menos volatilidad, ¿vale? Por lo tanto, quizás ahora mismo, en la parte de renta fija, nosotros seríamos más agresivos con los incrementos de duración en fondos más sesgados a Estados Unidos, ¿vale? Porque pensamos que el techo de los tipos de interés está más cercano que en Europa. Pero bueno, para largo plazo, esta opción de... este fondo me parece una gran opción para buscar la recuperación en la renta fija europea, sin duda. La siguiente pregunta dice, la parte de renta fija de mi cartera, que representa sobre el 30% del total, está compuesta por los siguientes fondos, más o menos, con el mismo peso. ¿Qué le parece y qué cambio usaría? Y habla del PINCO, His Income, el error del ISF, EuroCorp, el DNCA Invest Alpha Bonds, el Lazar Credit Opportunities y el Bionhold Renta Fija. Muchas gracias por su valiosa ayuda. Bien, en general son fondos buenos, aunque quizás el peso de los bonos corporativos es demasiado excesivo. Mantendría el fondo de PINCO, el fondo de Schroeder y los dos con duraciones de tres a cuatro años y con renta fija de calidad diversificada. Nos parece muy atractivo el fondo del DNCA, que creo que lo tenemos efectivamente ahí en, bueno, que lo están visualizando ustedes, una gestión muy flexible a través de derivados principalmente que está consiguiendo resultados extraordinarios en los últimos años y por tanto como un fondo descorrelacionador nos gusta para mantenerlo en cartera. Tiene un estilo, bueno, que puede tener ciertas similitudes con el Lazar Credit Opportunities que en alguna ocasión hemos hablado de él que nos gustaba, que el año pasado consiguió una rentabilidad del 5,4 que conocemos al equipo gestor y que nos parece interesante y que, bueno, este año se mantiene en concreto en positivo. El Bionhold, VIH es un fondo que vemos totalmente prescindible. Preferiríamos alguna idea más centrada en bonos americanos o globales con más peso en gobiernos con duraciones intermedias. En duraciones intermedias estamos hablando de cuatro a seis años. Algunas ideas como, podrían ser como MFS USA Government Fund, Franklin USA Government Fund y, bueno, estas dos son quizás las que más nos gustan en lo que, específicamente lo que estábamos comentando y preferiblemente con divisa cubierta. Pero también hay una oferta amplia de fondos globales diversificados con duraciones intermedias y más peso en gobiernos. Ya saben, si necesitan alguna ayuda en concreta, pues saben que no pueden entrar en el privado. La siguiente pregunta dice, como siempre muy agradecido por sus ideas y sugerencias. Ahora mismo tengo liquidez a la espera de hacer algunas aportaciones escalonadas a la parte de renta variable de mi cartera. Por lo general sigo leyendo que aún no es el momento de incrementar posiciones. ¿Están de acuerdo con seguir esperando? ¿Tienen fijados algunos puntos de posible entrada tomando como referencia el Statenbus 500, por ejemplo? Bien, tenemos, en concreto voy a compartir el... voy a compartir aquí lo tenemos y ahora ya lo están viendo en pantalla lo que es en concreto el gráfico del SP500. Nosotros llevamos varios meses comentando que hay que ir entrando en renta variable de forma gradual en las correcciones pero siendo muy selectivo y lógicamente dependiendo de su perfil y plazo. Para ir entrando los niveles que hemos estado vigilando y que hemos comentado el año pasado de forma reiterada eran los entornos del 3600-3800. Este año nos decantábamos más por la zona de 3800 y efectivamente ha sido un momento muy oportuno para entrar. Y bueno, pues siempre puede si digamos que entramos en un escenario de crisis del sector financiero y de recesión pues podríamos llegar a entornos digamos incluso más abajo del 3200-3400. Ahora, bueno, pues no es objetivo en el corto plazo pero ya saben que nosotros trabajamos en medio y largo podría estar en el 4200. Pero bueno, de momento digamos que el mercado se está manteniendo muy fuerte y está funcionando muy bien. Efectivamente, Europa ha tomado la delantera y fíjense ustedes que en teoría uno podría pensar que Europa estaba en una situación muy complicada como para que la renta variable subiera pero eso no ha restado un ápice para las subidas que hemos visto e irnos a zonas de máximo relativos. Pensamos que es el momento de tener paciencia para aprovechar los niveles que hemos comentado y sobre todo estar muy pendiente de los datos de inflación y de las decisiones de los bancos centrales que ya ha comentado el compañero Iñaki y yo también he comentado al principio para ir tomando posiciones a medida que la subida de tipos toque techo y veamos datos que nos indiquen que no entramos en una fuerte recesión. Lógicamente si hay algún tipo de ayuda para concesionar la cartera ya saben que nos tienen a su disposición. La siguiente pregunta dice ¿me podría recomendar tres fondos de renta variable? ¿de distintos sectores para un horizonte de tres a cinco años? Vale bueno lo primero yo como consejo personal subiría un poquito ese horizonte temporal y lo pondría más bien de cinco años en adelante porque tres años hombre un año como el 2022 deberían de ser suficientes pero bueno siempre hay que operar con prudencia. Vamos a ver nosotros tradicionalmente vale siempre hemos trabajado la renta variable pues con tres bloques principales vale fondos fondos globales fondos emergentes y fondos sectoriales barra temáticos en los últimos meses hemos hemos ido incorporando vale un cuarto bloque de renta variable europea pero bueno para no complicar el asunto vamos a centrarnos en los tres primeros bloques a la parte de renta variable global al final un poco lo que buscamos es que sea la parte más sólida vale a largo plazo entre comillas más estable hay pues ideas como el seller vale el fansmith pues el nordea stable equity o el robeco global premium vale son fondos muy muy atractivos lo que sí que intentamos vale es que esa parte digamos que fondos globales tenga un una combinación vale entre lo que viene siendo gestión growth y lo que viene siendo gestión value vale un poco una mezcla con la idea de en función de cómo vaya moviéndose el mercado vale pues sesgarnos más a growth o sesgarnos más a value por ejemplo el año pasado hemos estado más sesgados a value y este año pues bueno estamos empezando pues bueno a valorar si empezar un poco a bajar ese sesgo vale luego la parte de renta variable emergente ahí lo que intentamos siempre es trabajar con fondos que dentro de Asia nos den un posicionamiento diversificado vale es decir salvo perfiles muy agresivos intentamos huir de los fondos monopais vale fondo de India fondo de China preferimos optar por fondos más más globales dentro de Asia por ejemplo entre comillas fondos más estables tendríamos el 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 Asia Opportunities el Fidelity por ejemplo Asia Pacific para aquel inversor que le guste el rock and roll por así decirlo que esté dispuesto a tolerar volatilidad y que no le tenga miedo pues eso a las pérdidas momentáneas por ejemplo ideas como el Morgan Stal y Asia Opportunity vale uno de los mejores generadores de rentabilidad quitando el año pasado que se ha pegado un patacazo impresionante vale y luego la parte de fondos sectoriales y temáticos pues al final un poco a nosotros nos gusta tocar dos patas vale nos gusta tocar la pata de la sostenibilidad vale como comentábamos al principio tiene absolutamente todo el sentido del mundo fondos como el Nordea de cambio climático como el Peter Clean Energy como el Robeco Sun por ejemplo de energía sostenible son fondos que tienen todo el sentido del mundo en la cartera vale y luego por supuesto la pata tecnológica vale y más aprovechando las fuertes correcciones que hemos visto en el sectorial durante el año pasado entonces fondos como el Alliance de Inteligencia Artificial el CPR Global Disruptive o un Polar Global Technology vale para quien quiera complicarse menos la vida pues al final son fondos que a largo plazo nos van a funcionar bien yo creo que con estos tres bloques vale y con con alguna de las ideas que he comentado podemos hacer una cartera sensata y una cartera pues bien planteada pues para ese horizonte temporal más bien pensando en los cinco años que en los tres por si acaso vale pero bueno y luego lógicamente todo llevado pues eso no hay que hacer una cartera de golpe sino de manera pues bueno pues progresiva la siguiente pregunta dice en buen momento invertir para invertir y que le parecen las siguientes carteras de fondos el Sailor World el Robeco Global Stars el Lombia Mid Europe el Morgan Stanley Asia Opportunities y el DNB Renewable Energy bien los fondos que propone son sin dudas fondos interesantes y su perfil que hay que dejarlo muy claro es agresivo y está pensando en una inversión a cinco años vista como decía antes Iñaki porque son fondos de cierta relevancia en volatilidad y hay que invertir en el medio y largo plazo sino bueno tenemos que tener esas dos condiciones antes el Sailor y el Robeco son dos fondos globales con un buen histórico y que nosotros tenemos en muchas de las carteras que asesoramos el Lombia bueno representa pequeñas y medianas compañías europeas y el Morgan Stanley Asia es de renta variable asiática son fondos más agresivos y oportunistas el año pasado pues como saben han sufrido fuertes caídas y que a lo largo y que a largo plazo tienen la capacidad de generar rentabilidad para quien sepa aguantar los momentos de volatilidad que no la prueba del algodón la hemos tenido el año 2022 ahí se ha sabido quien tiene un perfil y quien tiene otro y quien no tenga esa capacidad de aguante bueno pues se lo tiene que pensar porque nosotros aquí lo bueno es que en todas las preguntas que nos han hecho en estas 11 preguntas pues hemos tocado todo tipo de fondos fondos monetarios y bueno pues los que estamos tocando ahora en cuanto al fondo DNB de energías renovables que creo que es de una gestora noruega si bien pensamos que es una temática que hay que tener presente en cartera para nuestro gusto es un fondo demasiado volátil aunque lógicamente muy atractivo en términos de rentabilidad para quien no tenga miedo a las fluctuaciones del mercado en cuanto al momento de invertir como hemos venido comentando estamos en zonas de máximos de los últimos meses de los mercados porque por lo que quizás lo mejor sería ir haciendo compras de manera progresiva nosotros saben que siempre hablamos de entrar de forma progresiva y en el medio largo plazo esto es algo que de verdad funciona y haciéndolo de forma inteligente como decíamos antes en el ESP500 entonces cuando iríamos entrando con posterioridad pues cuando fueran presentando buenas oportunidades una táctica que podría hacer como decíamos es comprar ahora un porcentaje de cada fondo de los mencionados y esperar a caídas para completar la posición pues con esas ideas de Iñaki Palicio y Miguel Ángel Cicuéndez socios y asesores de Cónsula nos quedamos muchas gracias a los dos por estar con nosotros y hasta otro consultorio de fondos de estrategia de inversión pues nada muchas gracias Pablo y el siguiente consultorio pues ya contaremos con José Manuel García Rolán venga un saludo y gracias a todos ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com Música 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 Música